Desde plebe Siempre me gustaron los billetes Responsable, a veces ganas y otras veces pierdes En esta vida, ten en cuenta que siempre hay niveles No soy alto, tampoco soy tan bajo Chapito me apodaron Millarreal Para ser exacto, se los dejo claro Soy de la perla tapatía, mis chavalos Lujos y placeres, en un BM Para ruletear, allá por Mazatlán En la playita me la paso a todo dar Y los de suela roja, son los que a mí me gusta portar Allá por Culiacán Y en buen atos también hay amistad Y llegando de Texas, en VIP me han de mirar Y un rey calavera, es mi anillo de diamantes doce piedras Y aquí seguimos Vamos avanzando en el camino Nada es facilito Me gusta lo bueno y lo fino Aunque no hay mucho De lo humilde y sencillo no me olvido Aquí me despido Pa' arriba y pa' abajo siempre el tiro Su compa Chapito Se despide, soy amigo del amigo Y en el camino ¡Gracias! Gracias por ver el video